Hola, buen día para todos y todas. Hoy nos habla el amado Arcángel Chamuel y nos dice te acompaño para que aprendas a vivir una vida apasionada, una vida con pasión en lo que haces, en lo que expresas, en lo que vives, que puedas sonreír, que puedas agradecer la presencia de cada ser en tu existencia y que te apasiones tanto con tu existencia que hagas todo por ti para llevar a cabo aquello que tu corazón te dicta. Les envío un abrazo grande de fidelidad y de amor propio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!